Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito de Roblox para el canal chicos El día de hoy nos encontramos en Escapa de la Escuela Y si yo se que esto es como la fantasía de muchos Pero bueno, el día de hoy eso se trata, esa historia de tipo Obi Es como esos tipo escape sobrevive Obi Para que me entiendan un poquito mejor Así que bueno, si el video les esta gustando no olviden de dejar su like Y digan su opinión en los comentarios si que otro juego les gustaría que jueguen Roblox Me habían dicho que jugara de escapes y vi que el creador de este, exactamente de este Obi Ha creado uno de escapa del centro comercial, de escapa del dentista O sea, ha hecho varios, pero dije, bueno, el de la escuela se ve divertido Así que es el que vamos a jugar el día de hoy Así que si quieres otro capítulo más, solamente deja tu like y voy a hacer de los demás, ok? También hay uno de un hotel, de un crucero, bueno, hay de varios Así que primero que nada, vamos a ver Hola, soy Max y te voy a ayudar a escapar de la escuela Lo primero que tienes que hacer es echar la palanca abajo para que se quite el láser y puedas pasar Así que bueno, eso es lo primero Vamos a darle aquí, perfecto, ahí esta Hemos bajado la palanca, perfecto Y ahora si ya podemos pasar, muy bien A ver, aquí como que nos encontramos con lava A ver, vamos a hacer checkpoint Y dice, oh, parece que hay, hay, hay lava Ten cuidado, a ver, vamos a irnos por aquí con mucho cuidado Con mucha cautela, perfecto Vámonos por aquí, muy bien Y listo, vean, hasta ahí como arqueología Perfecto, vámonos por acá Y vamos a ver que nos dice Dice, ha sido, ¿de dónde ha venido el ácido? Ok, no sé de dónde ha venido el ácido Pero no vamos a dejar que el ácido nos toque Así que vámonos por aquí, muy bien ¡Ah! No sé, lo toqué con la punta de mi dedo gordo, eh Lo toqué con la punta de mi dedo gordo Ok, así que vámonos por aquí, muy bien Listo, perfecto, vámonos Perfecto, ahí estamos Y cuidado con el piso que te puedes caer A ver, vámonos por aquí Eh, parece que hay hielo, no lo sé No nos dijo que era esto Pero sí, parece como un tipo de hielo Ok, vámonos por aquí ¡Oh, genial! La clase de arte Ok, hemos llegado a la clase de arte ¡Vámonos! Ah, vean que, que padre está, eh Vean estos lápices, ¿no? Estos sí son útiles gigantes ¿Se imaginan tener un lápiz de ese tamaño? De ser increíble A ver, aquí nos sale algo de un youtuber Vámonos por aquí Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? A ver, este Eh, es de un youtuber también A ver, no, no hay nada por aquí No podemos ingresar una contraseña A ver, y si le damos aquí No sé Eh Siento que tal vez hay un código Para abrir la caja fuerte Pero Ah, miren, aquí hay una puerta Vamos a ver qué nos dice Y dice Las puertas están cerradas Debemos de escondernos Antes de que el profesor Nos encuentre aquí Ok Mmm ¿Dónde podría esconderme? ¿Dónde podría esconderme? A ver, hay que buscar Eh, los casilleros son un buen lugar Para esconderme Pero no puedo Mmm ¿Dónde más? A ver, aquí hay algo A ver Ah, miren Ah, esperen Vean, es una trampa Es una trampa de troll Aquí no nos lleva a ninguna parte Así que, a ver Esto hace algo El pizarrón No, ahí no podemos entrar A ver, vamos a Ah, miren El refrigerador era un buen sitio Ok Aquí dentro del refrigerador No nos encontrarán Bueno, entonces Vamos a escaparnos Entre los hielos Perfecto Muy bien Vámonos por los hielitos Y, perfecto Están aquí las leches Y, ah, ok Hay escalera aquí Del otro lado Ah, no Del otro lado no hay escalera Pero bueno Vamos a pasarnos por aquí Perfecto Acabamos el checkpoint Eh, supongo que es como parkour De no caernos Y no tocar los alimentos Así que vámonos por acá Perfecto Muy bien Eh, el sandwich Si lo puedo escalar Ok, el sandwich Si se puede escalar Vámonos por la leche Y, ahí está Ok, hay un checkpoint por aquí Pero bueno No siento que esté difícil La verdad O sea Está divertido, eh La verdad Siento que el creador Se esmeró demasiado Oh, vean Hay que escapar Entre las ketchups A ver, vámonos por las ketchups Perfecto La mayonesa Hemos alcanzado el checkpoint A ver Hay un chicle por aquí Vámonos Perfecto Uf Ah, casi me caigo, eh Casi me caigo Y se me va al pie Del lado Ok Y, ¿a dónde tenemos que llegar? De ahí venimos, ¿no? Ah, ya vi Ya vi hacia dónde tengo que ir Entonces vámonos por acá Perfecto Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Y nos vamos por el chicle Que la verdad es el chicle más raro Que haya visto En mi vida Porque vean O sea, es un chicle ¿Cómo lo puedo decir? O sea Nunca había visto un chicle Que sea como línea recta De hecho, es como que Eso no se ve medio existente Y vámonos por aquí Supongo que no hay que pisar Aquí lo de los huevos Supongo que habrá que ir Entre los cascarones A ver Ay Ah, bueno Aquí sí puedo pisar Pensé que no se podía pisar Lo amarillo Vámonos por el cascarón Ay Ahí está Perfecto Uf Ahí está Ay, bueno Sentí que por un momento Me iba a caer, eh O sea, me estuve fijando Y a ver Aquí, ¿qué hay que hacer? Ah, ok Hay que brincar Nos vamos por aquí arriba Y listo ¿A dónde más tenemos que llegar? A ver Hay que llegar hacia allá Quería hacer trampa Irme por aquí Porque me di cuenta Que se podría Pero hay hielo Y ya se acuerdan Que el hielo nos congela Y el hielo nos mata Así que Mejor hay que evitar Esa parte Vámonos por aquí Brincamos el hielito Hielito Perfecto Uf Se siente Se siente raro Porque pasas Entre medio de todo eso Diciendo que como Que te vas a congelar Por un instante Ok Hemos salido Y al parecer Ya podemos avanzar Sí, porque ya la puerta Ya no está bloqueada Y el profesor se ha ido Ok, vamos a hacer Checkpoint ¿Y qué nos dice? Vaya Qué gigante agujero Las matemáticas De este libro Nos dan números En dónde saltar Ok Entonces vámonos Por estos numeritos Ahí está Vamos Perfecto Y listo Hemos pasado a otra parte A ver ¿Qué nos dice? Cuídate de los patos Y de los De las manzanas gigantes En tus hombros Sí, esta escuela Es algo loca ¡Ay no! ¡No! No vi el pato Y fue lo primero Que me dijo Que me cuidara del pato Pero bueno A ver Hay que esperar A que pase el pato A ver Ahí viene el pato Entonces pasando el pato Nos pasamos Perfecto Y vamos a ver Hay que irnos brincando No, voy igual Lo más lento La verdad No lo sé Entonces ahorita Viene pato Nos vamos por aquí Viene el pato Nos pasamos por acá Porque ahorita Viene la manzana Y así consecutivamente Perfecto Vámonos ahora Otra vez aquí Para evitar El pato Que va a caer Y nuevamente Nos vamos acá Para evitar la manzana Ahí está Va a caer la manzana ¿Dónde está la manzana? Ay no me voy a aplastar No me voy a aplastar Ok Ya pasó de la manzana Perfecto Vamos a abrir La siguiente puerta ¿Y qué dice? Ok estamos en El circuito de PE Que será como Educación física Yo creo El coach Lo ha Ajá Ha puesto Lava y sustancias Como venenosas Ok Entonces Tenemos que evitar Caernos en la lava Vámonos Por estas cosas Uf Por poco me caigo ahí Por poco Me doy un poco Chuequito el pie Y me termino cayendo A ver Vamos Pusieron un checkpoint Perfecto Vámonos entre los neumáticos Vamos Ahí está Uf Perfecto Listo Vamos que nos está yendo bien Vamos que nos está yendo bien Y tenemos que irnos Entre estas Ay no 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 Salté antes de tiempo Vámonos por la barrita Ahí está Perfecto Y ahora que Ah es como estas cosas Que tenemos que Puedo brincar de una a otra No parece que no De todas formas Hay que volverlo a intentar A ver Vamos a ver si agarro un vuelo No Es imposible Es imposible Llegar de una barra A otra Sí Está medio imposible Ok Vámonos por aquí Ay no sé para que salte Me regresa abajo Ok Sí creo que no hay forma De pasar esto Así que A ver Vamos Es como Esto que hacen los caballos No Si parece parecido A como lo que harían Los caballos Vámonos por aquí Perfecto Muy bien Nos vamos por No sé que sean estas Parece como de estas barras De escalar No Y de aquí hacia donde Ah Aquí hay unos troncos Vámonos por los troncos Perfecto Ahí está Muy bien Listo Nos hemos pasado los troncos Perfecto A ver Uno de estos lockers Tiene el pasaje secreto A ver Ah ya Está súper obvio Está súper obvio O sea viene de otro color Dije Será que Tenga que buscar En cada uno de ellos Pero no Si cada uno tiene el color Ok Dice Ah como que Que desastre Dentro de este Locker Ok A ver Tenemos Miren A ver Que es lo que está aquí regado Ah es una coca cola Que se regó Y según la coca cola Nos mata O sea nos está indicando Que sí Efectivamente La coca cola nos mata Hay que evitar La coca cola del piso Porque ahora La coca cola es como la O sea nos hace daño A nuestro cuerpo Y no podemos consumirla A ver Vámonos por aquí Uy No sé cómo me regresé En el viento No sé cómo me regresé En el viento Las coca colas De la muerte Aquí están Y nos vamos Por esta regla gigante Me encanta Que todos son útiles Escolares Pero están En gigante A ver Vámonos por aquí Nos saltamos Esta parte Y supongo que me tengo Que ir por la orillita A ver Aquí no me lleva nada Ni un pasaje secreto No al parecer no Vámonos por los popotes Entonces Nos vamos por los popotitos Está un poco Difficilito Vamos Ahí está Y hemos llegado Ahora supongo Que nos tenemos Que ir por arriba Del lápiz Exactamente Sí Listo Vamos Las plumas A ver Oh ya vieron Hay un iphone Bueno no sé si es iphone O es un ipod Pero parece como De las primeras generaciones Está increíble Vean lo que medimos A ver Sería padre que le damos Aquí se regresara Como el de la vida real Ok Vamos a brincar Por las plumitas Vamos 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 Ahí está Vamos Ahí está Perfecto Vamos Uff Bueno no he caído Hasta abajo Eso es bueno Vamos Ahí está Perfecto A ver Uff Esta está Largo Este está Largo Este está Corto Este está Largo Y hemos llegado Ok Ahora nos vamos Oh genial Vean los doritos Están increíbles Los doritos Vámonos entre todos Los doritos Me costó más El de las plumas Porque estaba un poco más difícil De las plumas Y que dice Eh llegaste primero En serio Llegué primero Ok Pensé que dije No 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 Ya sé que me vaya a morir Y dice Oh hemos regresado Hay que irnos a la clase de ciencias Ok Así que vamos a la clase de ciencias Si Perfecto Está aquí el salón Vamos Y que me dice Wow Vean esos experimentos Que salieron mal Y fueron creados Y crearon un agujero negro Eh Que es esa cosa Ah es un agujero negro Ok Ah no Creo que el agujero negro Está allá abajo Si creo que el agujero negro Está allá abajo Así que vámonos por aquí Ahí está Listo Hemos llegado Muy bien Eh Bueno esto está fácil No si está Está angosto Bueno hay unos que están más Gordos Y otros que están más flaquitos Y como que Al parecer como que la clase Se ha tragado todo O sea Vean Ese agujero negro Se comió todo lo que había En el salón Y solo dejó algunas partes Y abajo se creó este Agujero extraño Raro A ver Vean Uh Vean lo que ha creado O sea Como que creó como un tipo De dimensión extraña A ver Vámonos por aquí Vámonos Uy Casi se me pasa A ver vámonos Ahí está Perfecto Y genial Nos lo hemos pasado Esa parte de la primera A ver Uf Rayos láser Yo en los hobbies de rayos láser Me cuestan trabajo A ver Vamos Sí Efectivamente Está difícil Creo que nada más Con que toquen nuestra mano Cuando hacemos la animación De que damos el brinquito Ya Hemos muerto A ver Vamos Vamos Uy Sí Nada más toco una parte de mi pie Nada más toco una parte de mi pie Vamos 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 Ahí está Vamos Vamos No Al final Vamos Nada más falta esto Vamos Uy Vamos Me costó sus tres o cuatro intentos Ese sí me costó trabajo Estaba algo difícil Vámonos por aquí ¿Qué nos dice? A ver Sí lo has hecho Pero la cosa no termina ahí Hay que usar una Un vehículo para ir a la colina abajo Ok Vamos a marcar el checkpoint Y vamos a ver Qué coches aparecen A ver Perfecto Vamos a ver Oh Genial Vean Es como la camioneta de Trevor Ok Vámonos 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 Uf Vamos 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 He pasado He pasado Pero creo que mi coche ya no sirve Al menos no me morí Ni me explotó Ok Creo que Si me No Está muy lejos para regresarme por otro coche Mejor me voy corriendo Y No es para allá A ver No sé para dónde sea A ver Para acá Es un túnel Y para allá Ah Está la playa Creo que Ah miren De hecho hay algo ahí Al parecer Si es el final Allá Y creo que esa es la parte Donde nos tenemos que dirigir Y a donde tenemos que llegar Sí 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 O sea Como que definitivamente Es acá donde tengo que Llegar Como que no veo otro sitio A donde tengan que ir Así que Vámonos directamente Hacia las palmeras Vean ya tenemos la playa Al lado nuestro Y vamos a irnos por aquí Perfecto Nos brincamos esto Muy bien Y que dice Ganadores Sí 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 Era por aquí A ver Vámonos Perfecto Y listo A ver Vamos a oprimir el botón Porque hemos llegado Y no sé Díganme Siento que me lo pasé Algo lento Porque siento que Si la fallé en varias partes Pero bueno Siento que soy un poco novato Siento que con el tipo Mejoraré Pero ustedes díganme su opinión En los comentarios Qué tal les ha parecido Al respecto Siento que Está difícil Sí Pero No Había visto un servidor Que se llama La torre del infierno O tower of hell Y dice Sí que está difícil A ver Vámonos por aquí Vamos a tomar nuestra medalla Bien Ya tenemos nuestra medalla Ok ¿Qué le dice? Dice Sí lo has hecho Ahora puedes Ok Ah Ya 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 Podemos seleccionar Como un poder Creo que hay poderes Y con eso A ver Tenemos El del Ok O sea Podemos seleccionar esto Y ahora saltamos Muy rápido Y todo Ah ya lo he entendido Ya lo he entendido O sea es como De que podemos seleccionar Un poder Y con eso Ya lo obtenemos Pues estuvo divertido La verdad me gustó A ver de hecho Aquí hay algo que dice Siguiente Ah pero dice Que no existe El lugar donde Nos queremos dirigir Pero vean De hecho vean O sea Hemos regresado Y ¿Qué puedo hacer con Ah sí Sí tengo super brincos Está divertido La verdad Sí me gustó Creo que ha valido La pena O sea fue Un parkour Que la verdad Siento que vale la pena Está divertido Me encantó La historia está buena ¿No? De que tienes que escapar De la escuela Y la escuela O sea ya le pasaron Cosas malas Cosas locas Hubo como un experimento Que salió mal Y apareció un agujero negro Y tienes que escapar Pero bueno La verdad Me gustó Está demasiado divertido Así que bueno chavos Espero les haya gustado Este video Díganos su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto Y será que podemos llegar Allá A ver quiero A ver vamos A ver Si se podrá No He muerto He muerto He muerto No me he muerto Vean y me faltó Casi nada Para llegar Y donde hemos aparecido Ah miren Hemos aparecido Acá donde está la escuela Y no Mis superpoderes No Perdí mis superpoderes No Pero bueno chavos Espero les haya gustado Este video Díganos su opinión En los comentarios Que tal les pareció El video al respecto No olviden de dejar su like Y bueno La verdad me gustó mucho hacerlo Estuvo demasiado entretenido Así que No olviden de dejar su like Y bueno Sin más que decir Me despido Adiós Adiós Adiós